La pelota, los que ven al número uno van a ser, van a matar en ese campo y el número dos a este. Consiste, vamos a jugar con un solo calor primero. Hay que pasar la pelota a los compañeros y el equipo contrario, la puede quitar de la forma que quieran. No se puede pegar ni hacer daño al compañero, ¿no es? La portería, se puede meter la pelota desde los coros hasta aquí. Pero si la metemos en la portería, vale dos puntos, meted uno. Hay que meterla, ¿no? Siempre. Hay que meterse con ella, no sé siquiera. ¿Por qué te la metan? Sí. ¿Por qué te la metan? ¿A quién te da? ¿A quién te da desde que para meternos hay que ir con la pelota detrás de los coros? ¿Por qué te la metan? ¿No? Vale, vale. ¿No te lo metan? ¿Eh? ¿Sí? ¿No se puede lanzar la pelota a la panatejo? Vale. ¿Vale? ¿Lo vas a cambiar? ¿María? Sí, sí. ¿Todo es un poco y nada? ¿Todo es un poco más? Ahí no me va a pasar. ¿Quieres estar? Está guapo, cuña, aquí abajo. ¿Ves, Gensio? Si cojas la pelota y ha andado ya. No pasa nada. No, no se puede hacer nada. ¿Por qué te la metan? ¿Cómo te voy pasando con la pelota? Vendrán a quitarle. Bueno, bueno, protegerlo, están al compañero. Ya está, pues, a rollo con la pelota y... ¡Ya se ve la salida! ¡Ya se habla! ¡Ah, ya se ha ido! ¡No! ¡Me quedó tarde, me lude al lado! ¡No, me lude al lado! ¡No, me lude al lado! No, tío, de verdad, yo contra Jairo no quiero, tío. ¡Tres! ¡Es que va a punto! Es que es una caja, no, te lo hace... ...de verdad competencia. ¡Uy, hasta ahí! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡El 1, el 2! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! vejandozen que corten las piernas programs ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vinitémoslo para tres! ¡Mamála de tres! ¡Una, dos, tres, mamá! ¿Qué somos? Un equipo. Un equipo. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿A qué equipo? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Tiro! ¡No a ti! ¡Más pechen! ¡Qué tal, Coco? ¡Mongresillo! ¡Mongresillo, no! ¡Adiós! ¡Una, dos y tres! ¡Viva! 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 ¡Ja, tres! ¡Viva! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, esperado, esperado! ¡Vamos! ¡Ven, la! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venimos al centro! ¡Venimos al centro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuántos rasos hay? ¡Vai a dar la mano! ¡Voy a dar la mano! ¡Vai a dar pedazo! ¡Ya ve! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Cuántos rasos están ahí, Amari dentro? ¡Seis! ¡Los dos! ¡Ese ni me engaña! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora vamos a meter la intensidad porque vamos a estar aquí! ¡Ah, claro! Como a mente más intensidad me lo llevo ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Qué ofendo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero no se voló! ¡No, no! ¡No se voló! ¡No, no se voló! ¡No, no se voló! ¡No se voló! ¡No se voló! ¡No se voló! ¡Ah, no se voló! ¡No se voló! ¡No se voló! ¡No se voló! ¡No se voló! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!